Por cuatro días estuvo privado de libertad un vendedor ambulante luego de ser detenido por miembros de la Policía Municipal porque presuntamente estaba ocupando espacio público. El afectado explica que no permanece en los lugares puesto que parte fundamental de su trabajo es desplazarse hasta sus clientes. Bueno, yo estaba casi frente al cuartel y estaba con mi carrito vendiendo aguacate y el señor síndico me mandó a trancar con ticas retillas y me pidió todos los aguacates. Duré cuatro días casi me he entrado trancado. Imagínense un aguacate para hoy y que yo duré cuatro días. Bueno, cuando me llevaba el policía me recomendó a la jueza, a la jueza que yo soy un tipo serio, que trabajo, que no merezco estar trancado y ella me tuvo que dar libertad.